Barrio General Paz, robo, persecución, huida, autor roto, caza rota, todo. A ver, Arielito Salio, buen día. Casa Rosario, Santa Fe, al 1400, en Barrio Junior, a mis espaldas, un Citroën C3 que termina impactando con uno de los postes, luego choca un vehículo. ¿Quién iba en este C3? Bueno, dos delincuentes. Venían justamente a robar una cubierta, una Toyota Hilux, en Nueva Córdoba. Luego el operativo Cerrojo, se dan a la fuga, no hubo persecución, pero sí en este operativo, cuando notan que la policía les iba cerrando los pasos, empiezan a hacer la fuga. Toman gran velocidad y por eso terminan impactando con este poste y luego con un FIACIEN que está estacionado. Lo escuchamos al comisario inspector, Oscar Lazarte, que nos detalla sobre el hecho. Comisario, bueno, el robo de una cubierta, una Toyota Hilux, en Nueva Córdoba, en el Obispo Salguero, termina en un operativo Cerrojo y concluye con este C3 a sus escaldas totalmente destruidos. Los dos ocupantes, los que habían robado esta cubierta y confrontaron sus antecedentes. ¿Cómo ocurrió todo? Bueno, sí, esto empezó ahí en el barrio Nueva Córdoba con la sustracción de una rueda de auxilio a una Toyota Hilux, en el Obispo Salguero. Un transeúnte llama al 911 dando esta información, al presentarse el móvil policial al lugar, los sujetos huyen del mismo, evaden un control policial ahí en la poeta Lugones y la trayectoria da cuenta de que venían para acá, por el sector de General Paz de Junio, ¿sí? En el lugar acá, los móviles del sector, realizan nuevamente el operativo Cerrojo y en calle Trabasario de Santa Fe, casi llegando a Salto, el vehículo a gran velocidad, pierde el control y ahí en Viste un bote de cable, creo que es de televisión con cable. Que lo estamos viendo. Sí. Que en este momento está justamente tirado sobre la vereda. Exactamente. Y en Viste también un auto estacionado en la vía pública, sin ocupante, un FIASIENA que lo desplaza a 70 metros o por encima del lugar del impacto. Donde se encuentra justamente la otra cuadra. Exacto. Los ocupantes del FIASIENA no estaban, estaban estacionados en la vía pública. No, el vehículo estaba solo, gracias a Dios. Y las personas que venían, los dos delincuentes, resultan con poli-traumáticos varios. Son asistidos por el 107, la ambulancia del 107 al lugar, trasladados a los militares de urgencia, con custodia policial y... Fueron dos antecedentes los dos delincuentes. ¿El vehículo está a nombre de ellos? ¿Tenía pedido de secuestro? El vehículo está sin novedad, no tiene pedido de secuestro y no se encuentra a nombre de ellos, por lo tanto se está investigando la procedencia del mismo. Muchísimas gracias, comisario. Por favor, buen día. Bueno, vivís justamente en la casa donde queda prácticamente el C3, este Citroën. ¿Cómo fue? El barrio. ¿Estabas acortado? ¿Qué fue eso ahora? No, eso ahora estaba... Estamos por, como se dice, por cubierto, con un amigo, un partido. Un partido en el sentido del play. En play, sí, sí. Y sintieron el impacto. Y sentí el golpe muy fuerte. Y la verdad que salía afuera rápido, o sea, rápido, para ver si había herido o algo en lo que podíamos ayudar. Obviamente... Me imagino, a ver, el golpe ha sido terrible. Fue muy fuerte. O sea, yo estimo que habían venido unos 110, 120, porque mirá... Sí, se quedó destruido. Además arrastró el otro vehículo. ¿Los viste ahí nomás, viste a los dos ocupantes del vehículo? A ver, yo salí justo cuando había llegado la policía, que era, como si dices, que venía persiguiendo al vehículo. Y apenas salí, bueno, hicieron su procedimiento, porque era por una cuestión que eran delincuentes, así que salieron armados policías, hicieron su trabajo. ¿Los viste ahí como los redujeron? Sí, sí, sí. No, de hecho no se podían ni mover, o sea... No, no, no hicieron. No hubo mucho tampoco que reducir. Pero bueno, hicieron su procedimiento, se acercó gente, así que bueno, un poco los corrieron en el principio y está bien. Y bueno, no, después fueron... Fui viéndose cuando fueron... ¿Lo conocés al dueño del FIAS Siena que termina con el impacto de atrás? No. No, 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 de hecho que no sabía. Yo cuando salí no sabía que había un Siena. Claro, un auto estacional a la puerta de tu casa. Exactamente. Y bueno, después me enteré por mi hermano, que sí lo vio, pero que él después vino mucho después. Y bueno, nada. La verdad que... Me imagino, bueno, muy sorprendido por el impacto más que nada, el ruido que había hecho, ¿fue fuerte? Fue muy fuerte el ruido. Fue muy, muy fuerte el ruido, sí, 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 sí. Y de hecho que no me explicaba qué es lo que pasó, de hecho yo sigo pensando y estimo que el auto levantó vuelo, o sea, evidentemente porque arrancó ramas ahí arriba en el árbol, y además que no hay ningún rastro de rueda arrastrada, ni en la vereda, ni en ningún lado, o sea, solamente la frenada en el asfalto. Así que yo creo y estimo que levantó vuelo, porque no hay forma, encima no, no, como se dice, no, no, por el arrastre no pegó ni siquiera en la columna ahí. Así que la verdad que no se entiende el accidente, igual es como fue que le pegó de los dos lados, ¿no? O sea, de frente y del lado de atrás. Sí, sí, está horrible, ¿no? Como que... La verdad que no se ha explicado. Gracias. La verdad que no se ha explicado. Bueno, fíjese lo que hacen estas ratas andando a esa velocidad en el barrio. Ayer no murió uno en ese accidente porque Dios, ¿sí? Dijo, no, hoy no voy a permitir que esto pase. Dijo, no, hoy no voy a permitir que esto pase.